Estimadas amigas, estimados amigos, los saludo en ocasión de recordar al doctor Jorge Carpizo McGregor al cumplirse 11 años de su partida física. Desde luego que en estos años lo hemos extrañado muchísimo. En tiempos de complejidad siempre escuchamos la voz fuerte, enérgica, vigorosa, pero también objetiva e informada del doctor Jorge Carpizo. Nos hace falta como maestro, nos hace falta como constitucionalista, nos hace falta como un abogado de servicio público. Hoy quiero recordar uno de sus trabajos más importantes para mí, un ensayo que intituló México y la moral pública. En ese trabajo el doctor Carpizo señaló que México tenía cinco grandes desafíos, que son el poder, el dinero, la impunidad, la corrupción y los mexicanos diciendo mentiras. Se refería desde luego a un poder arbitrario, caprichoso, que no admite controles y equilibrios. Al dinero, que tanto nos duele cuando se trata del reparto de la riqueza en nuestro país, en donde pocas familias tienen muchísimo dinero y muchas familias solamente son dueños de su pobreza. La impunidad es algo terrible que nos lacera porque los sistemas judiciales no han avanzado suficientemente y porque todavía hay índices de criminalidad en la sociedad extraordinariamente altos. La corrupción, algo con lo que hemos lidiado por muchos años, pero que todavía no podemos resolver plenamente. Y los mexicanos diciendo mentiras. No todos los mexicanos todo el tiempo, pero sí muchos y muchas veces. El doctor Carpizo sentía que estos cuatro o cinco elementos eran como los jinetes del apocalipsis. Y lo que nos tenemos que preguntar ahora nosotros, que fuimos sus discípulos, que trabajamos junto a él, que cooperamos en distintas áreas, es qué debemos de hacer con estos cinco jinetes. Yo creo que tenemos una grave responsabilidad. Es nuestra responsabilidad luchar por un país más democrático, luchar por un país en donde la riqueza está mejor repartida, en donde se termina la impunidad, donde no haya corrupción y donde los mexicanos nos apeguemos a la verdad muchas veces más de cómo lo hemos hecho hasta ahora. Esa es la tarea, esa es la ruta y yo los invito a que la sigamos todos. Gracias por escucharme.